El siguiente ejercicio que nos plantean es que modifiquemos el relleno de las columnas que son los marcadores de los datos que se nos muestren de otros colores, verde y amarillo es lo que nos indica el ejercicio. También que modifiquemos el eje numénico del gráfico, el eje vertical, de modo a un modo moneda con separador de miles y sin decimales, es decir, el eje que representa las cantidades enteras de euros, pues que lo digamos, que tenga separado de miles y que no tenga decimales. Y finalmente modificar la alineación con la escriben los meses, los meses están en la parte inferior del eje de categorías, en el eje horizontal, de modo que la alineación sea con un ángulo de menos 75 grados. Vamos a ver que esto tendrá un efecto que nos realzará quizás la representación del gráfico. Lo que tenemos que hacer en definitiva entonces es cambiar algunos elementos de formato, tenemos esta última pestaña, pero que en primer lugar, en formato, tenemos que seleccionar cada uno de los elementos que vayamos a ir cambiando. Nos había dicho verde y amarillo, bueno, el verde ya lo tenemos, entonces lo que tenemos que es seleccionar el conjunto de datos, que en este caso es rojo. Entonces si damos al rojo, un clic, vemos que nos selecciona todos y cada uno de los diferentes elementos. En este caso vemos que nos selecciona también la serie gastos, que es la que nos falta. Bueno, pues aquí tenemos que ir al relleno de la forma. El relleno de la forma está en un color rojo y nos ha dicho que lo hagamos de un color amarillo. No sabemos cómo se verá, si este amarillo quizás... Bueno, sí que se ve. Entonces el numerito que está en el interior, que con el rojo estaba un poquito apagado, pues ya vemos que tiene un tamaño más considerable. Bien, pues ya lo tenemos. Lo otro que nos decía es que este eje, el eje vertical, que está escrito 1000, 2000, 3000, esos valores enteros, lo representemos con un formato moneda, es decir, que aparezca el simbolito del euro. Lo que ocurre es que lo seleccionamos, vamos aquí, vamos a seleccionar esta vez con el menú desplegable, que es el eje vertical, el valor, los valores, hemos seleccionado los valores, y estos valores les vamos a cambiar el formato a su presentación de los ejes. Aquí en la parte ejes, tenemos el eje vertical y el eje horizontal. En los ejes tenemos que el eje vertical primario vamos a... Tenemos varios presets, varios representantes que por defecto suelen quedar bien, la de los miles, etc. Aquí la de los miles sería aplicable también correctamente, los millares. Pero bueno, lo que nos dicen es que ataquemos directamente a cómo están escritos los números. Bien, estos números están en formato general, en formato general, entonces lo que nos dice es que le apliquemos el modo moneda. El modo moneda, a ver si podemos... Nos ha quedado colgado. Bueno, ahí lo hemos aplicado, hemos hecho doble clic, no nos contestaba, pero bueno, vamos a intentar volverlo a hacer. Lo pinchamos ahora de esta manera, volvemos al vertical primario, más opciones, número, vale, moneda, efectivamente, cuando seleccionamos el modo moneda nos pone dos cifras decimales, que no es lo que queríamos, nos pone ese modo de miles que sí que queríamos, nos pone el símbolo de euros que sí que lo queríamos, pero nos pone dos decimales que no lo queríamos. Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es ponerle un cero y en este momento cerrar y ya tenemos solucionado también este problema que nos habían planteado. Bien, el último que nos dicen es que los rótulos, los indicadores aquí del eje de categorías, los meses, en concreto, enero, febrero, marzo, lo escribamos con una alineación, pues no horizontal. Si seleccionamos este conjunto de valores, seleccionamos, aquí lo podemos hacer, eje horizontal, fijaos que en el eje horizontal tenemos la categoría o el título. La categoría sería enero, febrero, marzo, y el título sería meses. ¿Qué queremos cambiar? ¿Cómo está escrito meses? No, queremos cómo está escrito enero, febrero, marzo. Entonces nos vamos a eje horizontal, categoría. Vemos que se seleccionan todos ellos. Una vez seleccionamos todos ellos, podemos irnos a ejes horizontal primario. No es uno de los valores que tenemos por defecto, que diga con alineación menos 75 grados. Esto es un valor muy concreto que tendremos en más opciones del eje horizontal primario. Y dentro de todas las opciones que tenemos, vemos que una de ellas es la alineación. Nos dicen que la alineación ha de ser con un ángulo predeterminado, con un ángulo de menos 75 grados. Bien, ya vemos que aplicando este valor, en la vista previa, en la vista que tenemos detrás, hemos visto que los nombres de enero, febrero, marzo, abril, efectivamente los ha escrito con esta alineación. Bien, pues entonces vemos que de esta manera nos ha quedado el gráfico tal como nos lo habían solicitado.